¿Qué es el Ministerio de Educación? Que todos los niños tengan igualdad de oportunidades, aquí es exactamente lo que buscamos, aquí se vive inclusión, aquí lo que les entregamos es un computador especial con tecnologías distintas para ellos para que también puedan aprender, estudiar y puedan después desarrollar su vida como todas las personas de nuestra región. Así que por lo mismo nos pone muy contentos, es una nueva iniciativa del gobierno del presidente Piñera. Hoy día la brecha digital no tiene que discriminar a nadie, en todo lo contrario, hoy día estamos muy contentos de entregar estos computadores que ojalá que se siga proyectando en el futuro en todos los establecimientos educacionales porque le mejoramos la calidad de la educación a todos los niños. Los niños de la escuela especial no pueden quedar ausentes, todo lo contrario, ellos son parte de nuestra sociedad y nosotros lo estamos insertando laboralmente. Así que todo lo que sea en beneficio a estos jóvenes de seguir mejorando la calidad es bienvenido para ellos. Así que esperamos que tengan otros beneficios, sobre todo a esta escuela que tanto queremos, con mucho orgullo, la de esta escuela especial Juan Tachuel Movena. Me da mucha emoción porque es algo bonito para ella, que igual lo necesita, para su estudio y para todas sus cosas porque a ella le gustan estas cosas tecnológicas. Entonces es un gran regalo para ella y por el esfuerzo que ella ha hecho por aprender y llevar ocho años aquí en el colegio. Muy lindo, muy bueno lo que hizo el presidente de ver a los niños chicos que realmente pueden aprender computación. Y se les doy las gracias personalmente porque los dos niños míos ya tienen computador. Intendencia Región de O'Higgins. Sigue nuestras redes sociales. Instagram, Intendencia.O'Higgins. En Facebook, Intendencia O'Higgins. Y en Twitter, arrobaintendenciaLBO. O en la web, en www.dellibertador.cl. Gobierno de Chile. Chile, lo hacemos todos.